saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia bueno ahora relacionada con transformers porque como sabemos se lanzaron más figuras nuevas de la película de la próxima película life action de transformers que es precisamente el spin off de bumblebee que como yo ya le dije en reiteradas ocasiones se va a estrenar a fines de este año y bueno aquí podemos ver una figura pues por ejemplo ahí está optimus prime ahí está bumblebee como siempre en su nueva forma de volkswagen escarabajo también ahí está dropkick que es que va a ser un ams javelin y barricade y bueno ahora estos son los no y aquí están los energías igniter speed y bueno ahí se pueden ver a ese autobot me parece que es hot rod no estoy seguro ahí está barricade ahí está de nuevo optimus y bumblebee ahí se lo pueden ver tanto en forma de robot como de vehículo y estos son los energon igniter power y bueno ahí podemos ver a megatron bumblebee hot rod y dropkick y estos son los energon igniter power plus y ahí están optimus prime bumblebee y otro bumblebee pero en su forma de la de camaro la cual bueno apareció en las cinco anteriores películas y estos son y estos son los energon igniter nitro y bueno ahí podemos ver a barricade a bumblebee también con su forma de camaro y a optimus prime y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau